Hola, hola gente bonita Pues ahora si Vamos a terminar nuestro ultimo templo Las 7 de 7 templo No se si el otro que fuimos Cuentara como templo pero Le vamos a dar el credito Le vamos a dar el credito Pues vean mi gente Estamos Como se llama este templo Ahorita preguntamos San José de Gracia San José de Gracia Pues ahí esta mi gente vamos a terminar Nuestra visita Yo no me habia entrado aqui a este templo El templo de San José De Gracia mi gente Miren De madera al piso De este templo de San José de Gracia Ahí esta mi gente bonita Igual la misma temática Venir a dar gracias Este las imágenes Estan todas cubiertas Para Pues honrar A nuestro Señor Jesucristo Y de este lado Tenemos al Santisimo No hay que dar La espalda nunca Al Santisimo Así como se entra Se sale Pues ahí esta mi gente Ese templo la verdad También es muy antiguo Es de los mas antiguos Que hay en Guadalajara Sus pisos son Completamente de madera Y tiene el organo Pues Algo diferente Bueno pues ya terminamos Su recorrido Pero vamos a echar uno mas Porque Pues Ah no esta cerrado De este lado Vamos por aca Ese es servicio de Dios Pedico Añaga López Lumba los altares Pues muchas La semana santa Si se vive En Guadalajara Gente bonita Ahora si Pues ya terminamos Nuestro recorrido Ya avisamos Siete templos Pero vamos a ir Al santuario Para que se eche Un buñuelo Y pues Seguir con la